Hola, ¿qué tal? Aquí seguimos con la campaña de Rumanía en Transport Fiber 2. Hemos creado una línea de bus en esta ciudad para enviar gente a la siderúrgica y al mismo tiempo llevar mineral de hierro. Así que ya lo único que nos falta es poner los trenes. Estoy pensando, vamos a ver, para hierro se necesita esto. Vale, con esto debería bastar. La hierro es la 7. Y para pasajeros estoy pensando qué máquina usar. Podría poner la máquina, esta máquina eléctrica. Ah, eléctrica, perdón, diésel. Estas son 763. Entonces, se voy a meter esta y a ver... Uy, perdón, que estoy aquí yo liándola mucho. No, a ver, todo esto fuera. A ver, esta de aquí. Vale, yo creo que con esto debería servirnos. Y a la línea 8. Muy bien, pues démosle caña a ver qué ocurre. En principio, para llevar el hierro vamos a necesitar... Vale, este ya lleva 173. ¿Cuándo necesitamos? 50. Vale, voy a pedirle que ya se venga a entregar el petróleo a la fábrica para que lo conviertan en plástico. Este de aquí ahora se va a quedar esperando a que nos traigan el hierro. Y bueno, este de aquí va a empezar a llevar a la gente hacia la siderúrgica. Bueno, queda un tren un tanto extraño, pero... Vale, ya hay gente entrando en la estación, así que esto va muy bien. Intuyo... Intuyo que una vez tengamos el acero... O bien tenemos que llevarlo a la ciudad, o traerlo aquí. Lo que me desconcierta un poco es... Vale, esto de aquí supongo que será mármol y oro. Porque, bueno, es sabido que... El hombre que gobernaba Rumanía en estos tiempos... Bueno, era bastante excéntrico, por no decir otra cosa. Veo aquí el mármol, pero el loro... El loro no sé de dónde lo vamos a sacar. Bueno, veremos a ver qué nos depara... Qué sorpresa nos depara el juego. Mientras aquí la estación se está llenando ya... Bueno, se está llenando... No es que esté muy llena, pero... Mejor esto que nada. Vale, los primeros trabajadores ya van hacia la fábrica. Que es que en realidad podría... A lo mejor lo más fácil hubiera sido llevar gente desde Bucarest... Que está al lado, pero... Para aprovechar las vías, pues... Yo creo que no está del todo mal... Haber tirado esta línea... Vale, esto ya tiene 40... Aquí aún... Es que la fábrica esta es de nivel 1, entonces... Está tardando lo suyo en... En producir... A medida que van produciendo más y más, se vuelven más rápidas, más eficientes... Y bueno, es un poco lo que le está faltando... Creo que voy a... A esperar a tener como... 80 o algo así... Y ya enviaré el barco... Aquí para asegurarnos el tiro... Vale, los trabajadores ya han llegado... Solo nos quedan... 26 más... Estamos prácticamente vaciando esta ciudad... Para llevarlos a... A la sidrúrgica... Vale, estamos a 70... Vale, yo creo que con 75 ya vamos bien... Así que... Que vaya tirando al puerto... Vale, este lleva 13... Esto nos pondrá en 37... A ver si... Con el siguiente viaje... Esto ya está... Y este de aquí... Básicamente... En cuanto llevemos estos 76 de plástico... Deberían convertirse en... Por lo menos en más de 50 de hierro... Y... Con esto este tren ya puede ir directamente a la sidrúrgica... Y darnos... Bueno... El hierro que necesitamos... Vamos a ver... Es que tiene que hacer toda esta curva los barcos... Supongo que por eso aquí quieren construir un canal... Para cortar todo... Todo esto... Venga amiguito... Que ya llegas... Vale... 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 Creo que aquí... Ah... Tenemos 11... Nos van a faltar un par de personas... Y... Parece... Pues no... Parece que aún no las vamos a tener... Pero bueno... Ya en el siguiente viaje seguro... Y así... Este tren con hierro... Enseguida también se va... A llenar... Parece que... No hay nadie más interesado en ir a trabajar... A la fábrica... Así que a lo mejor vamos a tener que... Que contratar a gente de... 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 Vale... Vale... Este ya tiene más de 50... Así que le diremos que... Que vaya tirando... Y ya el resto que lo recoja... Que lo recoja... Luego... A... 48... Y de momento... No... Parece que... Quiera venir más gente... Así que voy a tirar... De carretera... Es que no sé... Me da pereza... Crear aquí un puente... A ver... Aquí hay una persona... Nos falta uno más... O sea... Si nos faltará más gente... Sí que tiraría de carretera... Y que fueran... Gente de Bucarest... Pero... Es que para dos personas... Y ahora una... No sé... Me da un poco de pereza... Vale... Aquí el hierro... Ya está... Y sólo nos faltan... Los trabajadores... Que aún no tenemos ninguno... Esperando en la estación... Es que... Ya verás... Es que... Sé lo que va a pasar... Voy a construir el puente... Y una vez lo construya... Ya... Habrá la persona que... Que necesito... Para acabar... Es que... Es que... Es que seguro... A ver... Por qué me queda... Me queda esto tan feo... Eso es... Bueno... Pues de momento... Parece que nadie más se apunta... Así que voy a construir el puente... Guau... Ahí... Feísimo... A ver... Voy a levantarlo un poco... Porque si no... Queda... Queda raro... A ver... Entonces... Fu... Es que aquí... Voy a poner una parada de autobús... Aquí... Un segundo... Está parada de pus... Se coge la fábrica... Nos han dado... Un nuevo bus... Y una nueva máquina... Lo que voy a hacer... Va a ser aquí... Empezar a crear líneas de bus... Sí... Voy a poner una parada aquí, otra por aquí. Es que aquí se pueden hacer muchas líneas de búsqueda para mucho esto. Hay un atasco importante en el centro. La piedra tengo que llevarla. Cien piedras... Ah, vale, 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 ya lo pillo. De acuerdo, vamos a... Nuestro gran capitán y vizionario del país serían más que encantados si los aguas que diseñaron estuvieran utilizados únicamente. Y Danube Skipper, Nadia, están contentos de obtener cada contrato que puedan. La utilización de las capacidades de búsqueda del país es bastante alta. Eso hace que el canal indispensable para transporte de carga. De acuerdo, se nos pueden transportar 200 mercancías en barco, pero bueno, no sé si se refiere en global, que ya lo estamos haciendo con el petróleo y el plástico, o si se refiere solo a través del canal. De momento lo que voy a hacer va a ser poner paradas de carga por aquí y por aquí para transportar la piedra. Entonces, vamos a crear aquí otra parada de tren. A ver, que esté bien alineado. Estoy pensando... Estoy pensando... Voy a poner aquí la de pasajeros. Y ahora solo me falta conectar esto con la vía principal. Hay curva criminal. Vale, esta se conecta con esta. Esta tira recto y lo que quiero es... A ver cómo hago esto... Vale, así y... Así, correcto. Vale, voy a tener... Un segundo que tengo que hacer obras en esta zona, me parece. Porque voy a tener que quitar este semáforo. No, esto queda muy mal. A ver si puedo... Es una pena que no haya... Esos cruces que también son desvío, porque aquí me iría bien. De acuerdo, entonces... A ver... Voy a necesitar... Voy a necesitar un tren que me transporte el hierro. Tengo... Bueno, el acero, mejor dicho. Y el problema es que aquí... Voy a necesitar otra vía. No le he puesto eléctrica. Perfecto. No le he puesto eléctrica. Perfecto. A ver... Herramientas... Transforma esto. Señales... Eh... Había dicho que no. A ver... No. Vale, entonces... El tren lo que vamos a hacer... El tren lo que vamos a hacer va a ser... A ver... A ver... De 1... A 2... Viene aquí... Se va al 3... Se vuelve aquí... Y... ¿Por qué no le gusta? Vale... Porque esta línea no está conectada... Vale, entonces tenemos el de pasajeros... Que ya está... Tenemos el de hierro... No, el de acero, perdón... Y nos va a faltar el de hierro... Que no le estoy yo dando ni una... Aquí... Que lo que quiero que haga es... Que transporte hierro... Entonces... Que venga aquí... Y transporte piedra... Y que vuelva aquí... Hola... Vale... Vale... Entonces... ¿Por qué no le gusta? ¿Por qué me falta...? No... ¿Por qué no le gusta? Vale... Porque los muy idiotas están los dos aquí... Y este tiene que venir aquí... Vale... A ver... Hay algún tramo que no está con corriente... Pero... No veo... No... No es un problema de corriente... Es que esto se... Se vuelve loco, creo... Vale... Esto ya está... Y lo que nos va a faltar... Va a ser... Construir... Nos va a faltar construir un tren... Con... Con... Ah... Que pueda transportar el acero... Que pueda transportar el acero... Vale... Voy a tirar con... Con esta máquina nueva... Que nos han dado... Este es el vagón del acero... Ahí está... Y... A la línea 12... Vale... Pues... Creo que lo he hecho todo... A ver... Voy a decirle a este barco... Que ya vaya tirando... Porque vamos a necesitar plástico... Porque con plástico... Vamos a tener hierro... Hierro a cero... A cero piedra... Ah... Y me va a faltar... Me va a faltar... Aquí... Cuando traigan la piedra... Ah... Me va a faltar una parada de camiones... Que se lleven la piedra... Aquí... Aquí... Y aquí... Vamos a ver... Dónde está... Aquí... Piedra... De acuerdo... Y yo también estaba metido en... Estaba metido en hacer aquí... Líneas de bus... Ah... Vale... Eso lo había hecho... Hasta aquí... Vale... 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 De acuerdo... Aquí va una... Y después... Voy a hacer otra línea... En... Toda esta zona de aquí... Uff... Vale... A ver... Se viene por aquí... Pasa por aquí... Pasa por aquí... Mmm... Estoy pensando... Estoy pensando... Cómo unirla... Cómo unir esta línea con esta... Pero el problema es que me dejo aquí... Ah... Ah... Bastantes... Cosas... Bueno... Voy a unirlo así... Ah... No me gusta... Ah... No me gusta... Lo hemos conseguido sin tener el canal... Así que... No sé... Un poco... Un poco extraño... Pero... Pero no vamos a... A decirle que no al juego... Vale... Estas son las líneas... 16 y 17... Ah... Mira... Si tenemos este nuevo bus... Anda... ¿Y esto? Limusina... Vale... Será para el presidente... No creo que sea para... Para la gente de a pie... Vale... Bueno... El numerito de los buses... Ya está hecho... Ahora... A ver... Ah... Cómo vamos... Vale... Tenemos que el tren... Está transportando hierro... Este de aquí... Está esperando... E imagino que esto... Efectivamente... Esto está enganchado aquí... Porque... Yo he hecho mal... Esto y tengo que decirle... Que aquí... No esperé a estar lleno... Vale... Ahora aquí... Están llegando por primera vez... Trabajadores... Y lo que voy a hacer... Va a ser... Mandar... Este tren... Aunque tenga poco acero... Mandarlo allí... Para que al menos... Haya un poco de piedra... Para la próxima vez... Que venga... Este tren... De hecho... Espera... Voy a decirle... Que... Que... De marcha atrás... Y que vaya... Vaya en busca del hierro... Que hay... A patadas... No... 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 a ver que está haciendo este trasto vale, eso es quiero que vengas aquí a buscar hierro que está llenísimo vale, aquí entregaremos el primer acero vale, yo creo que con esto ¿cuánto lleva? 144 es posible que con esta tongada ya tengamos suficiente acero como para como para ir bien lo que voy a poner van a ser unos semáforos aquí vale, los trabajadores siguen subiendo a ver nuestro tren con el hierro y lo que ahora nos va a faltar vale, aquí ya se está sacando algo de piedra pero obviamente dependemos de que este tren de acero pues nos lleve mucho más acero vale, pues mientras esto se va haciendo yo creo que es un buen momento para parar aquí el vídeo y ya encarar la recta final en el siguiente así que voy a despedirme y nos vemos en el próximo hasta pronto todo Gracias por ver el video.